Excelente respuesta ha dado los ciudadanos a la colecta 2013 de la Cruz Roja Mexicana. La coordinadora de esta benemérita institución, Elizabeth Álvarez Arroyo, dijo que en las jornadas de boteo se ha logrado una importante recaudación. Mirábamos muy bien en cuanto al boteo se refiere, la comunidad ha estado participando de manera muy activa, la verdad es que se ha incrementado el apoyo a través del boteo y es una cosa que agradecemos mucho a la comunidad, la verdad es que vale mucho la pena el apoyo que nos da, es el esfuerzo que se hace también a través del cuerpo de voluntarios que nos están ayudando, los chicos de las preparatorias están haciendo muy buena labor y se refleja, se refleja ahorita ya casi, pues vamos más o menos un 50% por arriba de lo que se hizo el año pasado en boteo. Dado la respuesta que ha demostrado los ciudadanos, Álvarez Arroyo comentó que existe la posibilidad de que se supere la meta de recaudación establecida y que incluso podría ser mejor que la del año pasado, además dijo que solamente restan dos semanas para el boteo. Estamos hablando que el año pasado se recolectaron 43 mil pesos en boteo, ahorita llevamos 67 mil pesos, entonces estamos hablando que se ha rebasado por lo menos hasta este momento la cantidad recaudada por boteo. Nosotros obviamente les pedimos que sigan colaborando con la Cruz Roja. Sí, la verdad es que estamos muy optimistas de rebasar la meta que hicimos del año pasado, pues ahorita el sector empresarial también está respondiendo muy bien, un poco lento, generalmente nos afecta un poquito la cuestión de vacaciones, muchos empresarios salen de vacaciones en vacaciones de Semana Santa, pero afortunadamente tenemos hasta el 30 de abril para recibir las donaciones de las empresas, ahorita hay varias que ya nos han confirmado sus donaciones para esta semana, entonces yo espero y esperamos aquí en la Cruz Roja que para fines de mes tengamos buenas noticias. Dijo que la recaudación del año pasado fue insuficiente para cubrir los gastos de operación y administración de esta benemérita institución, por lo que exhortó a los ciudadanos a seguir contribuyendo con esta noble causa. El año pasado se recaudaron 228 mil pesos, esto pues obviamente fue aplicado directamente a los servicios de emergencia, cada servicio de emergencia nos cuesta alrededor de 450 pesos, ya incluyendo el desgaste de las máquinas, combustible, pago de paramédicos y material, insumos y equipamiento de las unidades, entonces estamos hablando que nosotros atendimos el año pasado alrededor de 1.600 emergencias, no se cubrió la totalidad con lo recaudado en la colecta, sin embargo, pues ayuda muchísimo, para nosotros es muy importante la base de colecta porque sí es un pie, es el cimiento que nos permite poder trabajar, así es. Dos semanas de boteo, a partir del 19 de abril se termina el boteo, ya no vamos a tener gente en las calles y hasta el 30 de abril se extiende la recepción de donaciones de empresas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.